¿Te atreverías a quedarte en una pensión que alberga oscuros secretos e impresionantes hechos? Si quieres pasar terror, te presento a la considerada por muchos la verdadera casa del terror. Es conocida como la pensión Anseetram Inn y se encuentra en el pueblo de Wottom Under Itch. El propietario de esta singular casa es John Humphreys, el cual también vive en la posada. Esta casa está erguida sobre unos antiguos cementerios paganos, y si crees que esto es realmente perturbador, te comento. Este lugar fue escenario de innumerables sacrificios a niños y rituales en los que se invocaba al demonio. Los fantasmas que alberga esta pensión han atormentado incansablemente a sus huéspedes. Algunos incluso han tomado medidas desesperadas ante las constantes manifestaciones. Según expertos, esta casa del siglo XII es residencia del espíritu de una joven llamada Rosie, la cual era sacerdotista. La historia cuenta que en esta se albergaron esclavos y trabajadores que ayudaron a la construcción de la iglesia St. Mary. En 1930, la pensión fue comprada por Mary's Debate. Según antiguos mapas, la casa embrujada de Gran Bretaña antes era tres veces más grande de como es hoy día. Se comprobó que existían unos túneles que comunicaban la chimenea del bar con la iglesia. Se dice que estos túneles eran utilizados por malhechores que tras esconderse en el desván, conocido como el de la tejedora, escapaban tras realizar sus fechorías, huyendo así de la justicia. Según algunos historiadores, el lugar también albergó un antiguo cementerio pagano de hace más de 5.000 años. John Humphreys, el actual dueño, compró el edificio en 1968. Lo salvó de la demolición, dedicando toda su vida a salvar la estructura del paso del tiempo. El folclor local afirma que en Ram Inn, una bruja fue quemada en la hoguera en el año 1500. Personas dicen que la bruja aún ronda por las paredes de la casa. Al parecer, la bruja antes de ser capturada, se refugió en una de las habitaciones. Hoy en día, la habitación en la que la bruja fue capturada. Se llama la sala de la bruja. El mismo propietario, John Humphreys, dice sentir presencias extrañas. Inclusive el primer día que llegó a la casa, afirma haber sido agarrado del brazo por una fuerza demoníaca. Su hija, Caroline Humphreys, también dice haber visto con sus propios ojos a estas figuras fantasmales. John ha encontrado diversas pruebas que demuestran adoraciones al diablo y rituales malignos. Halló estructuras óseas de niños y esqueletos humanos justo debajo de la escalera. Estos tenían dagas y otros elementos. Una de las salas más frecuentadas es Vichops Inn. En esta, muchas personas se sienten atormentados por un horrible monje que se aparece frecuentemente en la habitación. Dicen que quien se siente en la silla que está junto a la chimenea, puede sentir como unas manos frías con largas uñas recorran el cuello, intentando estrangularlo. Aunque la reputación que tiene esta posada no es de las mejores, son muchas las personas que desean quedarse. Quizás son las ganas de sentir experiencias fuertes, morbo o por simple curiosidad. Las personas que deseen hospedarse deberán pagar entre 20 y 30 euros la noche. Caroline cuenta que los últimos huéspedes que se quedaron en la casa salieron corriendo al ver como los muebles flotaban delante de sus ojos, como horribles arañazos escuchaban encima de sus cabezas cuando dormían, e incluso haber sido atacados en su cama por un íncuo. Muchos expertos han analizado los hechos en este lugar, pero uno de los más horribles e impresionantes fue cuando un investigador fue a la casa y se aterrorizó cuando una fuerza lo empujó contra la pared. Los presentes esa noche quedaron anonadados cuando sintieron como las vigas de la casa medieval crujían de una forma sobrenatural.